El joven que fue herido en este caso fue atendido rápidamente por los médicos de la principal casa de salud de Buenaventura, lo cual no se ha manifestado que ya está fuera de peligro. El joven de 21 años de edad fue ingresado ayer en horas de la mañana a la unidad de urgencias del Hospital Departamental de Buenaventura, luego de ser víctima de una agresión con arma blanca. Inicialmente se hace lo que es valoración general, toma de ayudas diagnósticas, radiografía de tórax para determinar si hay complicaciones en tórax, y de ahí el cirujano hace la evaluación, la observación y si es de pasar a procedimiento quirúrgico, pasa a cirugía, si no queda en observación en el servicio hasta el tiempo establecido para eso. En el centro de salud donde fue atendido Diego Portocarrero Suárez, se le estabilizó y de acuerdo al dictamen médico, en esos momentos se encuentra fuera de peligro. Se encuentra en este momento ya fuera de peligro, ya salió del área de observación de cuidado intermedio, ya está en la sala en buen estado. Tan pronto se recupere totalmente, será dado de alta, momento en el que las autoridades intervendrán con el fin de conocer más detalles sobre los hechos que rodearon la agresión al joven. La Secretaría de Tránsito Distrital adelanta la campaña. Pare, mire y cruce. Conozca las señales y respételas. Ellas están diseñadas para salvarnos la vida. Pare, mire y cruce. Secretaría de Tránsito, Alcaldía Distrital de Buenaventura, progreso en marcha, justo y necesario.